Recupera Ormeño ante Rodrigo Díaz, Pizarro, Mirosevic, solo Valenzuela, centro y gol, Mirosevic, gol, 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 de la Católica, por fin, llegó el gol, en este caso de Mirosevic, Católica, 1, Deportes, Iquique, 0, 37 minutos de la primera parte. Ahí está, empieza por un lado, termina por el otro, la apertura Valenzuela que se agrega, y Mirosevic, estaba al caer, estaba al borde el gol, era una cuestión de tomar la decisión justa, de encontrar al jugador adecuado y ejecutar. Villanueva, eso que fue, catch, arriba y a propósito, lo fue a buscar. El Tata, Taucare, ha molestado. No, si reclama ya. Segunda amarilla para Deportes Iquique, ya tenía Meléndez. No, si reclama, es insólito. Lo mide, ¡pum! Y si la hizo bien Villanueva, porque le cortó la carrera, fue en diagonal. Pero, bueno. Hay fragancia de gol en este centro. Va Católica por el segundo. Esperandía, la va a elevar Francisco Pizarro. Advertencia de Vazcuñán. Basta, le dice a González también. A Hans Martínez. La orden del juez. Centro de Pizarro. ¡Gol! ¡Gol! De la UC. Andía. Qué bueno olfato, la torre, el centro de Pizarro. Y Andía alcanza a desviarla. Dos a cero, Católica. A ver, va a venir el desvío. Tiene intenciones de intervenir. Pero la pelota entraba, digamos. No obstaculiza la visión, interrumpe. El centro. Casi descuenta. Y Quique tiene la chance otra vez. Tremendo gol. Golazo. Gol. De Deportes. Y Quique. Tremendo remate de Michael Ríos. Casi rompe la red del arco. De Toceli. Un gol valiosísimo. Que no tiene nada que ver con el desarrollo del partido. Católica dos. Deportes. Y Quique uno. Y, pero, bueno, mencionábamos esto. Era el momento. Se estaba aflojando. Se estaba relajando. Católica había entrado en esta dinámica. De no poder convertir un gol. Y que el rival, bueno, se saque un poco los complejos. Se anime un poco más. Encuentran una jugada muy fortuita. Un rebote. Pero le pega con muchísima convicción. A la pelota seco, fuerte. La agarra justo. Ríos para poner el 2 a 1. Hans Martínez. Ormeño. Hans Martínez. Se terminó el partido. Si lo imagino.